Lucho, buenas noches Y que además viene de toda una procedencia de tu padre Un extraordinario periodista, ¿no? Toda una época, o sea, yo soy el que estoy contento de estar acá Gracias Lucho Bueno, vamos directo a Verano ¿Cómo se va a resolver el problema de la Pampilla? ¿Y qué va a pasar con ese tercer carril? ¿Cuál es la posición de la municipalidad en este momento? Mira una cosa, se va a resolver cuando se conozcan bien las cosas Yo creo que nos ha faltado difusión ahí al respecto El tercer carril se va a concluir, ya está concluido en realidad ¿No es cierto? Ahí al costado se va a hacer como un malecón muy bonito Para que puedan ver la gente a las playas A los tablistas ahí O sea, eso hay que quitarle que hay violencia Que yo creo que alguien ha querido agitar la cosa por ahí Entonces va a ser una cosa muy linda Donde esté bien toda la gente que pasa Y esté menos tablista, ¿no? Porque yo no sé por qué tengan que ponerlo uno en contra de otro Quieran ponerlo así en ese sentido No tienen ninguna razón de ser Lo que pasa es que hay algunos que se han precipitado Ahí han calentado, creo, inútilmente el ambiente, ¿no? Ahora, esto comenzó de una manera realmente inexplicable Porque esta imagen que hemos visto Ha dado la vuelta al mundo Y creo que no le hace bien a la ciudad ni al país De una suerte de enfrentamiento entre policías y tablistas Por lo que parecía ser una especie de desalojo Entonces da la impresión, Lucho, que lo que ha ocurrido acá Es que se ha atacado a una suerte de corazón o catedral De sufismo en el país Es decir, así como tiene la bombonera en Argentina Que es el fútbol La Pampilla tiene un carácter de catedral de la expresión ¿Qué piensas de eso? Yo no creo eso Yo creo que si se trata de violencia Y no ha habido mayor violencia Han ocurrido uno que otro suceso Pero si de violencia se trata Y que le haya hecho daño al país Vayamos a Conga Vayamos a todos los muertos de tía María O sea, no lo estoy justificando ni cosa Por decirlo, soy totalmente contrario A todo lo que es la violencia ¿No? Per se O sea Eso Yo creo que han habido algunas manos negras No hay ningún objeto ni ningún propósito Bueno, yo tampoco soy jefe de la policía En todo caso La policía no tiene ese tipo de actitudes ¿No? En algún programa has dicho hace unas horas De que la Capitanía de Puerto, la Dicapi Había estado detrás Posiblemente de un enfrentamiento No, no, no O de una situación que tenía que ver Con el impedimento de que se puedan colocar las piedras En la zona de defensa De la tercera vía Fíjate tú La colocación de las piedras Primero Es porque Si tú estás en un estado de emergencia Lo que tratas es de proteger el bien ¿No es cierto? En este caso Todo lo que son las pistas, etc. Por eso se ponen las piedras Por esa sencilla razón Tan es así que En estos días van a ser retiradas O sea Tal como lo habíamos dicho O sea Esa es la razón de ser No hay otra motivación Y fíjate tú Cómo será, por ejemplo Que en el caso de algunos lugares Por ejemplo Hasta en el Callao Han usado desmonte ¿No? Y con basura Y toda la gente se ha querido proteger En el litoral Se han llevado varios lugares Varios puentes ¿No? O perdón Muelles Entonces el propósito es Más bien al contrario Cautelar Y hemos sido nosotros Suficientemente Rápidos Y hemos protegido eso Así de simple No le demos otra No hagamos sobre eso Que es una cosa que realmente Ha ido creciendo Sin tener una motivación Real Y profunda Yo creo que por ahí De repente alguien la quiere utilizar En esas cosas Pero por lo otro no Pues La municipalidad es una cosa Bastante grande ¿Qué prefiero? ¿Qué quiero? El bien común Pues Es del propósito ¿Tú no te sientes derrotado Por lo ocurrido Con el retiro de piedras? Porque muchos dicen Bueno Entonces ganamos Los surfistas Y se van las piedras No Pero si nosotros mismos Lo habíamos dicho Que se iban Y que eran puestas Por razón de emergencia O sea Por eso que dijimos ¿Qué otra vez Se va a pedir En las zonas de emergencia? Incluso yo puse el caso ¿Qué pasa si se cae el río? Si se sale el río Por ejemplo Entonces el río Arrasa con todo el mundo Mientras uno hace la solicitud O sea No, no, no No se está actuando En función de No, no se está actuando eso No le dimos otro propósito No hagamos una cosa gigantesca No hagamos una gran ola de esto No, no tiene ninguna motivación No tiene ninguna razón Es más Es más Te voy a contar algo Se han realizado reuniones En mi oficina ¿No es cierto? Ya lo he contado Ya lo he dicho Con el dirigente máximo De los tablistas Este Carlos Neuhaus ¿No es cierto? Con el señor Boyle Con dos o tres Tablistas más Con José Graña Y con Mario Alvarado ¿Y en esta reunión ¿Qué se tocó? ¿Qué se hizo? Se hizo justamente Se habló del proyecto De los tres carriles De hacer un maleconcito Muy bonito Y se iba a hacer Todo el expediente O sea Bien O sea En todos los términos pacíficos Este Neuhaus Se ha estado reuniendo Ahí tenemos toda la relación Como lo En el programa De Aldo Mariate Y de Mónica Delta Los expuse Y les llevé Toda la cantidad De citas Que había tenido Con el ingeniero Carlos Carlos Bustamante Donde justamente Se hacía una Relación De visita Que no eran Sino para ir trabajando Y viendo como se va Este Desarrollar Este expediente Lo importante Es lo importante Es que fíjate Van a quedar contentos Tireos y Torianos Tireos por seguro Ese es el propósito Nos han enviado fotografías Donde Lo que se ve Es que Los ciclistas O los empleados Inclusive de limpieza De la municipalidad O las personas Que corren Cerca de la playa No pueden pasar Por el lado de las piedras Con lo cual Se crea un problema Pero así no va a quedar El tema es Cómo va a quedar Y quién explica esto Pero perdóname No es que Nosotros no hemos tocado Ni la playa Ni el mar ¿No? O sea Había Si quieres un montón De piedra Por cierto Acá está la pista Acá habían piedras Y acá es donde Se ha protegido Con otra piedra más grande Así de simple es El proyecto integral ¿Dónde está Y cuándo lo van a explicar? El proyecto integral Está en la En Emape Ahí está todo El proyecto integral Está desarrollado Todo Y nosotros no lo iniciamos Nosotros lo hemos retomado Lo retomamos Desde el día que Que ingresamos Que te acuerdas Que se había cerrado La vía Había una gran congestión En 15 días Arreglamos ese Ese asunto Evitamos de pagar Dos millones y pico De De sanciones Y vamos a Y lo estamos trabajando Muy bien Para tratar de cumplir Y beneficiar a todos O sea Hay un trabajo Serio Yo tengo que reconocer algo Ha habido falta De De comunicación Malos entendidos Aquí Gente interesada En echar leña al fuego Pero es algo bastante Bastante simple Y con buena voluntad Yo no creo Yo no creo que Los tablistas Estén realmente Así Violentamente No Yo creo que Que la mayoría Por no decir la totalidad Están perfectamente Tranquilos Y se van a dar cuenta De que Estamos actuando Con una fe Eso creo que es lo mejor ¿Qué le dirías A los críticos Que han señalado Que justamente Era esta obra La que no tenías Que continuar De la anterior administración Entonces ¿Cuál otra obra Tenía que continuar? Por ejemplo El caso De Los corredores O el caso De Río Verde Pero pasamos al tema De la IPAS Vamos a ver pues No pues No quedemos Tampoco en el aire Las cosas Río Verde Es una farsa Río Verde Es una farsa Que le ponen 374 millones Y cuando se asignan Los fondos Para Para El El Supuesto Proyecto No existía Después Hay unos Cuantos Cuantos Apuntes Nomás O sea Era imposible Así Eso era mentira Así de simple Lo que ha señalado El arquitecto Ortiz de Ceballos Ha mostrado planos Ha mostrado Una serie de detalles Inclusive De cómo van a ser Los baños Las escaleras El anfiteatro Etcétera ¿Todo eso Existe o no existe? No, no existe No existe Lo que es Un apunte Un master plan Que ha cobrado 4 millones y medio De simples No es más No es más Y lo que se ha pasado Esos recursos Se han Han transferido A todo lo que va a ser Digamos Un Los bypases Arequipa Arenales 28 de julio Garcilaso de la vega Para darle mayor dinamismo A toda esa avenida Y que luego va Contra los dos Este Túneles El túnel de San Martín Y Santa Rosa Que lo vamos a terminar A fin de año Y esa es la La idea O sea Hay que darle mayor Continuidad Mucho mayor fluidez Y además Hay una cosa preciosa Que va a quedar ahí Acá tienes el campo de Marte Acá tienes el parque de la reserva Todos van a estar unidos Toda una alameda De lo más moderna Va a ser un espacio público Extraordinario Para toda la La población Lo que se refiere a los corredores Había dos corredores El 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 azul Y el De Javier Prado Que estamos En trato directo Estamos en muy buenas relaciones Es más Nosotros estamos dando Todo el apoyo Para Corregir Este Y crear una sinergia Todas las deficiencias Técnicas Que tienen ¿No es cierto? Que son bastante Sabidas Los patios Luego de los Este Que no habían Los Los paraderos En fin Los estudios de demanda Todo eso hay que hacerlo bien Para que las cosas tengan proyección Yo podría haberme hecho el loco Si no más que sigue Después reviente el tema No Hay que asumir las cosas bien Hay que hacer las cosas seriamente Hay otros tres corredores Que tenían algunas deficiencias Y unas observaciones Bueno Todo eso Se está tratando de levantar Así Así de simples Son las Las cosas No es más En el caso De 28 de julio Por ejemplo Que es algo que señalan Los críticos Es que No se puede resolver El problema del transporte Con O por lo menos Parcialmente Solamente Con un bypass O con un grupo de países Como es esa obra La pregunta es ¿Cuál es tu posición Con respecto De esa crítica? No puede ser Mira Para resolver los problemas Cuesta un mundo de plata O sea Porque no voy a resolver todo No voy a empezar resolviendo Problemas o problemas De acuerdo a la cantidad De recursos que tengo Y la asignación Que puedo hacer de los mismos O sea Es bien fácil O sea No va a recibir Por ejemplo Vamos a ver Con Conca no se van a resolver Todos los problemas del Perú Pero hay que comenzar resolviéndolos ¿No es cierto? Con poner agua y desagüe A una urbanización No se resuelve el agua y desagüe De todos los pueblos del Perú Pero se comienza Se hace algo Eso es lo que hay que Hablarlo y hay que verlo Desde esta perspectiva ¿No? Hay que ver las cosas así ¿No? Ahora es lógico Pues que uno esté sujeto a críticas ¿Qué va a pasar con este tema ¿Qué va a pasar con este tema De la autoridad Autónoma para Límica Y el sistema De cobros integrados? ¿Cómo está ese tema? Eso está bien Eso está bien Eso ha habido problemas En la licitación Se está buscando soluciones Se está trabajando en eso Pero definitivamente Todo esto tiene que ser Un proyecto de conjunto Para un cobro integrado Somos nosotros Los que por primera vez En el Metropolitano ¿Verdad? Pusimos todo lo que son Los cobros por tarjeta Etcétera ¿No? O sea Eso está Se va a estar Es que estamos trabajando Seriamente Y yo tengo cuatro meses Un poco más ¿No? O sea Tengo un poquito de De tiempo Fíjate tú Por ejemplo Ya vamos a salir Dentro de poco Hay que Todavía hay algunos trámites Burocráticos Lamentablemente Y vamos a salir Con bella Bella unión Va a ser muy Muy lindo ¿No? Usted dice que tiene cuatro meses ¿Le parece O te parece Lucho Que la La crítica es injusta O es dura? Es decir Que no te están dando El tiempo necesario Para poder mostrar obras Y ya Y ya te están criticando En exceso ¿Sientes tú eso? Mira yo prefiero Este No dar opiniones Sobre mí mismo O cosas que Que me involucren A mí ¿No? Este Si no simplemente Yo lo único que quiero Es que me dejen trabajar Eso es lo que quiero Trabajar Punto No más O sea Yo entiendo también Que es un año Político Es un año Donde hay muchas Efervescencias También Y entonces Puede ser producto De ello Lo importante Es que conforme Vayan las cosas saliendo La gente va a estar Más contenta Y también se había Desacostumbrado A las obras O sea Hay un desacostumbramiento De la gente A todas las obras Y tú no visualizas Que falta realmente Un esfuerzo mayor No diría de la municipalidad Pero sí el alcalde En comunicar Y en estar Al pie del cañón De los medios Para poder explicar Todos esos detalles Por ejemplo Quizá Si el alcalde Hubiera explicado De otra manera Lo que ocurría El fin de semana pasado Con el tema De la pampilla No se hubiera producido Esto que hemos visto En todas partes Como un estallido De protesta Sí pues Pero es un estallido Pequeño En realidad Porque si tú Esto lo vemos Primero dentro De una dimensión Mucho mayor Mira tú Lo que sucede En Góngal Lo que sucede En Tía María Etcétera ¿No cierto? Y tuvo un protagonismo Exagerado Esto ¿No? Este Yo hubiera preferido Que por cierto No pasara Si hay cosas Que tenemos que reconocer Es que quizá La No quizá Es la falta De comunicación Que hemos Que hemos tenido Y en todo caso Son imputables A mí ¿No? Pero hay una vocación Hay una buena Buena fe Hay una buena voluntad Y hay unas ganas De hacer las cosas bien Quiero hacer las cosas bien ¿Qué va a pasar Con los shipíos Que están también Digamos No en pie de guerra Pero también Han puesto su cuota De protesta En esta situación Fíjate tú Lo que sucede Es que se les ha Se ha creado Una serie de expectativas Deliberadamente Cuando no había recursos ¿Me entiendes? No solo ahí Sino a un montón De gente ¿No? Se les ha Ha hecho expectativas De grandes edificios Por allá Unos folletos Etcétera Y entonces Y quieren darle La impresión Que nosotros Hemos entrado A cortar todo No señor No es cierto esto Con 15 millones Para inversión Así no se pueden Hacer las cosas Este Ya estamos Se está conversando Con ellos Y se está buscando Porque hay un terreno Y se está buscando O este Ver que a través De techo propio O otros programas De vivienda Hacer una vivienda Yo creo que eso Va a llegar A buen entendimiento ¿No? O sea Son Tienen Tienen un sueño Exactamente un sueño Y cuando se encuentran Con la realidad Y yo tengo que administrar Y soy el administrador De la realidad ¿Me entiendes? Entonces Los voy a ayudar Sí Pero dentro De lo que es posible La realidad Es lo posible ¿No es cierto? Lo otro es que Si yo te creo Toda una ilusión Y te digo Ya le dejé Todas las fotos A la otra persona Se producen Estos hechos Pero Están Están bien Están Están bien Están bien Hay pues todavía Hay gente que además La quiere aprovechar Entonces aprovecha Por aquí Esto Por acá Esto Por acá Lo otro Y entonces quieres hacer Una sensación De eso sobra ¿No? Pero de parte De la municipalidad Existe un deseo Firme, serio y concreto Para poder Resolver el problema De los chipibos Sin duda Pero sin duda No solo de los chipibos De Lima En general Nosotros Hemos entrado siempre Y así lo acredita Nuestra trayectoria Por ejemplo El seguro social Resolvió el problema Del seguro social De Emape En su momento Resolvió el problema De Emape En la municipalidad Sí Lo que pasa Es que de repente Somos Trabajamos sobre la realidad Trabajamos seriamente Sobre la realidad Y si como Tú bien lo has señalado O sea Hay pues el problema De deficiencias En la comunicación ¿No? ¿Qué pasa con los semáforos De Lima? Porque otro De los problemas Que tenemos Es una Digamos Cantidad de semáforos Que son viejos O están malogrados Y los inteligentes Deben ser contados Con los dedos Sí Fíjate ¿Hay fondos para eso? Sí Fíjate tú Una cosa ¿Te acuerdas? La Arenales La ampliamos Petitua La ampliamos La Arequipa La ampliamos un poco Garcilaso De La Vega Tana Este La Bancai También Todo con semáforos Inteligentes Incluso están Ya con las líneas Para fibra óptica Y todo La cuestión es que Esto iba a terminar Finalmente En un tablero De control Moderno Con todos los Software más Modernos Pero ¿Qué pasó? Pues todo Un poco Se ha venido Abajo Han habido Algunas compras De semáforos Por ahí Desperdigadas Y ahora Lo que estamos Es tras De una Iniciativa privada Para poner Semáforos Inteligentes En más o menos 1300 1500 Intersecciones Sería Extraordinario Eso Y Este Con cámaras De seguridad ¿Sabes por qué Con cámaras de seguridad? Porque ahí tendrías Por lo menos Cuatro cámaras De seguridad Y si tú tienes 1300 Intersecciones Con cámaras De seguridad Ahí tú vas a ver Los desplazamientos De todos los carros Etcétera Por ejemplo En casos de secuestro Y por otra parte Como todo esto Es fibra óptica Esta fibra óptica Vinculas A los Observatorios De los municipios Que tienen Pero sobre todo A las comisarías Entonces por ejemplo Si tú tienes una requisitoria Ya Dios no lo quiera Por cierto Pero inmediatamente Te sale la otra comisaría Y sabe Que Alfonso Bahía Que tiene una requisitoria Está allí Detenido Pero además Todo esto Al gran observatorio Del ministerio Del interior Y la policía De manera tal Que en esas pantallas Ellos controlan Toda la ciudad O sea Dos objetivos Uno El objetivo Del tránsito Correcto Y dos El objetivo De la seguridad ciudadana Coadyuvando Estamos trabajando Muy bien Con la policía Yo le agradezco Muchísimo A la policía Porque a veces Somos ingratos Con la policía Y luego También Vamos a poner Nos tengo que demorar Un poco Quiero poner En todos los En todos Vamos a hacer pruebas Primero En el metropolitano Cámaras Entonces el metropolitano Más o menos Tienen de vuelta 70 kilómetros Más o menos Entonces van pasando Y paneando Por ejemplo Toda la Tupac Amaru Toda la Alfonso Bugarte Todo el Sanjón Etcétera Hasta Chorrillos Que llegan De manera tal Que esas zonas Usted va a tener Como si tuviera Su patrullaje Continuo Y permanente ¿No? También estamos En la licitación Porque las cámaras Del centro de Lima Tú sabes que De Lima No funcionaba ¿No? No funcionan No, no funcionaba Cuando hemos Tentado una deuda De tamaño Y entonces Todo eso Vamos a Comprar nuevas Y va a funcionar Vamos a hacer Una pequeña pausa Comercial Para entrar a la última parte Porque es interesante Ver el serenazgo Integrado Y algunas cosas más Sobre Lima Estamos seguros Que el público Quiere conocer su opinión Vamos a una pausa comercial Y regresamos Con Lucho Castañeda Alcalde de Lima Aquí En Reyes y Poder ¡Gracias!